Bueno, primera pretemporada larga Guido, ¿cómo te la imaginas aparte de dura y cansadora? No, no, sacando lo duro y lo cansador, como decís vos, tratarla y disfrutarla porque son oportunidades lindas y más con el plantel este, que son la mayoría inferiores, así que disfrutarla y meterla porque es parte del aprendizaje y la base de campeonato. Facu, Castelli, bueno, tuviste un tiempito en Alta Gracia, pero ahora sí es extensa, es la parte realmente dura, ¿no? Y tu primera pretemporada es fuerte, ¿no? Sí, la verdad que la otra pretemporada sirvió para, para, sirvió de experiencia, para amoldarse al grupo, para agarrar confianza y sobre todo para tener más confianza con los compañeros, así que vamos a disfrutar esta pretemporada para seguir, ir afianzando, ¿no? Y agarrar toda la confianza para estar, para ganarse un lugar acá. ¿Tus características? ¿En cuanto al puesto? No sé, delantero por todo el frente, por donde se tenga que jugar. Bueno, Agüero, sí, en este caso Facundo, la primera chance, ¿no? ¿De dónde sos? Contanos. Sí, soy de La Pampa, de General Pico, y llegué acá hace casi dos años, y bueno, ahora con esta oportunidad, muy linda, viste, y disfrutarlo como se puede, una linda experiencia. ¿Tenés a mí de ahí que es de otro lugar, o sea, de La Pampa, pero de diferente lugar? Es de Santa Rosa, ahí, claro. ¿Vos sos de...? Yo soy de General Pico. ¿Características? Eh, y soy un poco duro con la marca, pero, bien, no sé qué decir. ¿Más grande duro? Sí, soy de tirarme el piso y esas cosas. Agüero es central. ¿Es un sueño, lo último para cada uno? Sí, mi sueño es debutar con esta camiseta, y bueno, ahí te va a afianzarme en la primera, y... Es un sueño más alto, ahí me va a jugar afuera, si es posible. ¿En tu caso, Facu? No, el sueño de todos los chicos que estamos acá es ganarse un lugar acá en el plantel profesional, y sin ir más allá, poder jugar en otro equipo, pero, más que todo, ganar su cariño acá de la gente, y de poder jugar en primera, y ganarse un lugar. El más viejito es Mainero, ¿sí? A ver qué dice él. No, no, como dicen los chicos, el primer sueño se me cumplió, que era el debut, y como todo hincha, que me vaya bien con Instituto, que es el Ascens, a dejarlo todo por la roja y blanca, y sí, también jugar afuera, irse, pero primero ganarse el lugar acá, y que me vaya lo mejor posible con Instituto. Gracias a todos, a ver, a los tres. Gracias. Chao.